Muchas gracias, diputada presidenta. Con su venia, presidenta de la mesa directiva, diputada Azucena Cisneros-Cos, e integrantes de la misma, saludo con afecto a mi coordinador del grupo parlamentario, Maurilio Hernández González, a mis compañeras diputadas y diputados de todas las bancadas, al pueblo mexiquense que nos honra con su valiosa asistencia en las diversas plataformas digitales, a los representantes de los distintos medios de comunicación y a las personas que nos auxilian con el lenguaje de señas. Previo a la lectura del presente documento legislativo, el cual es una síntesis, quiero felicitar a mis compañeras y compañeros diputados de las diferentes bancadas que ya han realizado o están próximos a efectuar su labor de rendición de cuentas a la ciudadanía que representan. Sin lugar a dudas, el informe a la población acerca de nuestras actividades laborales y funciones fortalece nuestra cercanía con la población porque antes de ser diputados somos ciudadanos. Así pues, recordemos que esta representación popular que tenemos nosotras y nosotros en la Honorable Legislatura del Estado de México tiene un principio y un final. El de la voz, diputado Emiliano Aguirre Cruz, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Honorable 61ª Legislatura, en ejercicio de mis facultades previstas dentro de los ordenamientos legales, someto a la elevada consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto a la que denomino Regidores con el Pueblo, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Es de suma importancia señalar que en los Estados Unidos mexicanos es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática, razón por la cual la ciudadanía delega a las personas electas el poder de decidir en su nombre. En ese tenor de ideas, las y los representantes populares tienen la obligación de rendir cuentas, además de justificar sus acciones ante la ciudadanía en general, puesto que el modelo de representación contemporáneo en nuestro país, Estado y municipios debe de prevalecer una reciprocidad entre los actos de cada nivel de gobierno y los intereses de la población. Dicho lo anterior, la rendición de un informe de cada representante electo resulta un ejercicio necesario para que las y los ciudadanos puedan ejercer el control electoral sobre ellas y ellos. Advertimos que de una revisión realizada al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos no se encuentra disposición legal alguna que haga mención de las obligaciones o facultades de la persona regidor. Asimismo, de una exploración realizada al título quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, tampoco se hace mención específica de las facultades de esta misma persona de representación popular. Únicamente analizar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México se nos ilustran las atribuciones con las que cuentan las regidoras y regidores, destacando, por supuesto, que las obligaciones o facultades se pueden incrementar conforme a lo establecido en los ordenamientos municipales. No obstante, a lo anterior, no podemos dejar que el deber de rendición de cuentas acerca de las actividades, facultades, obligaciones que le consignan los ordenamientos jurídicos a la persona regidor, se deje sujeto a una facultad prevista en los bandos municipales u ordenamientos de carácter municipal, puesto que muy poco lo establecen como una atribución u obligación. Por citar un ejemplo de rendición de cuentas, es el Código Reglamentario Municipal de Toluca, exactamente en su artículo 2.4 bis, fracción cuarta. Bajo ese tenor, se considera como imperativo que ésta sea una disposición directamente mandatada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Como sustento de que lo anteriormente expresado no se trata de una simple ocurrencia, quiero comunicarles que dentro del estudio y elaboración de esta iniciativa se encontró que 19 entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos, es decir, el 60%, ya prevén de manera expresa en su marco jurídico lo correspondiente a la facultad u obligación que regidores o bien concejales realicen un informe de sus actividades, gestiones, funciones o asuntos de sus comisiones a las que pertenece. Esta información se encuentra de manera más detallada en la versión íntegra de la presente iniciativa, precisamente ilustrada en una tabla comparativa de los diferentes Estados de la República. Tampoco podemos perder de vista que el informe anual que presenta cada presidenta o presidente municipal en el mes de diciembre resulta bastante tedioso para la ciudadanía revisar un cúmulo de información diversa realizada por escrito o bien escuchar en un lapso de 60 a 120 minutos y el conjunto de actividades desarrolladas, puesto que en la mayoría de las ocasiones los informes anuales enaltecen el trabajo o actividades que realiza la presidenta o presidente municipal y de sus miembros a fines de partidos políticos o coalición. Mientras que las funciones de demás integrantes de Cabildo como lo son síndicos, síndicas, regidoras y regidores de fracciones minoritarias son pormenorizadas, se incorporan de manera sutil o bien ni siquiera se mencionan, lo cual desemboca que la población desconozca cuáles son sus verdaderas funciones o en peor de los casos ni siquiera tengan el conocimiento de quiénes son sus representantes ante el Cabildo. No podemos perder de vista la importancia de que cada edil deba comunicar sus valiosas funciones ante la ciudadanía, puesto que sin importar si son de mayoría relativa o de representación proporcional, ambos tienen los mismos derechos. y obligaciones. Por otra parte, no hay que perder de vista que el ayuntamiento es un órgano colegiado y deliberante, es decir, que sus acuerdos son tomados de manera conjunta, ya sea de manera unánime o por mayoría. Por parte de los ediles que conforman el Cabildo, que son la presidenta o presidente municipal, la persona responsable del funcionamiento de la administración pública municipal, los síndicos encargados de supervisar la gestión de la hacienda pública municipal y la persona regidor, gestores públicos de los intereses de la población. advertimos que en el Estado de México, las y los integrantes del ayuntamiento, mayoría relativa, tiene una alta representación del instituto político o coalición al que pertenece la presidenta, presidente municipal, a diferencia de los demás integrantes de representación proporcional, lo cual se traduce en que en el momento de las votaciones exista muy poca discusión de los acuerdos que son sometidos a Cabildo para su aprobación, ya que muy rara vez la persona edil que pertenezca al mismo partido político de la presidenta municipal, votará contra de dicho acuerdo, siendo sólo aquella representación minoritaria la que desientan de la opinión en general, limitándose a emitir su votación más no argumentar el porqué de su sentido en contra, ya que en ocasiones ni siquiera se les da el uso de la voz a pesar de que esto sea una prerrogativa prevista en los ordenamientos. En efecto, no existe el impedimento legal para que integrantes del ayuntamiento puedan realizar un voto particular acerca de una propuesta de acuerdo que sea sometido a sesión de cabildo en cualquiera de sus modalidades, acto por el cual se considera pertinente que la persona síndico y regidor puedan tener el derecho a expresar de manera formal el sentido de su voto y poder dejar registro de sus criterios en el acta de sesión correspondiente. De esta manera se busca fortalecer el debate en acuerdos que sean tomados en sesiones de cabildo mediante el cual la persona síndico y regidor explique de manera formal las razones y los argumentos judíos para sostener el sentido de su voto en determinada propuesta de acuerdo por los cuales está a favor en contra del mismo expresando por supuesto la postura de la ciudadanía que representa puesto que en la mayoría de los casos la población desconocen los razonamientos que motivan a una o un edil emitir su votación sobre determinado asunto. Efectivamente la presente propuesta legislativa también contiene el estudio referente a la temática del voto particular y sus alcances además de un cuadro comparativo de representantes de elección popular los cuales ya cuentan con dicha atribución referida así en consideración de los de los razonamientos antes descritos la presente iniciativa denominada regidores con el pueblo tiene como objetivos primero que regidores y regidoras deban publicar en los medios electrónicos oficiales del ayuntamiento a efecto de generar mayores gastos para la hacienda pública municipal sobre informes sobre las gestiones actividades facultades comisiones conferidas y designadas por la la o el presidente municipal y además obligaciones que le consignan los ordenamientos legales lo anterior para su debida consulta por parte de la ciudadanía en general segundo que la persona síndico y regidor pueda realizar voto particular referente a un acuerdo que sea sometido a votación el cual deberá de incluirse en el acta de sesión de cabildo correspondiente esto con la finalidad de fortalecer la pluralidad de puntos de vista sobre determinado asunto que se aborde en cada administración pública municipal tercero que los ayuntamientos deban publicar en sus plataformas y redes sociales el orden del día con un mínimo de doce horas antes de la realización de las sesiones de cabildo en cualquiera de sus modalidades por supuesto que la intención de la presente propuesta legislativa no se trata de poner en tela de juicio la labor que realizan las y los ediles que conforman en el cabildo de cada ayuntamiento sino que se trata de que tanto síndicas síndicos regidoras y regidores den certeza jurídica a la población de cuáles son las facultades de estos y su alcance pero sobre todo conservar y en su momento vigorizar esa cercanía con la ciudadanía no podemos permitir que se siga teniendo esa nociva percepción de discrecionalidad en los cabildos por todo lo anterior mente expuesto se somete a la elevada consideración de esta honorable sexagésima primera legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que detenerse por correcto y adecuado se nutra de los aportes que en su caso realicen los diversos grupos parlamentarios dentro del análisis y se ha aprobado en sus mejores términos para el beneficio de nuestra querida población mexiquense que honrosamente representamos es cuánta es cuánto diputadas y diputados muchas gracias se registra la asistencia de la